Felicitación al doctor Oscar Iván Zuluaga y a su familia, que son motivo de orgullo para todos los colombianos. Al doctor Carlos Holmes Trujillo y a su familia, compañeros inmejorables en la lucha. Nuestra gratitud a la doctora Marta Lucía Ramírez y a los millones de colombianos que acompañaron esta lucha. En nombre de la paz, el gobierno Santos impulsó la mayor corrupción de la historia, caracterizada por abuso de poder. Entrega de sumas de dineros a parlamentarios para compra de votos. Oferta de dineros del gobierno a alcaldes y gobernadores para forzarlos a intervenir ilegalmente en la campaña en favor del presidente candidato. Compra de votos, violación de la ley de garantías, propaganda ilegal con dinero del Estado con pauta publicitaria que coincide con la publicidad del candidato presidente. Propaganda ilegal con personajes que cumplen funciones públicas. Presiones del Ejecutivo para intervenciones políticas de la justicia. Amenazas de masacres e intimidación por parte de grupos terroristas como la FARC y las bandas criminales a los electores de Zuluaga. Omisión del presidente Santos para contrarrestar esas amenazas. Presión violenta de grupos terroristas sobre los electores para que votaran por el presidente candidato. O omisión del presidente Santos para desautorizar la acción terrorista en su favor. El Centro Democrático seguirá su tarea y reanuda el trabajo para cumplir con su agenda legislativa y ser fiel a sus principios. Colombia necesita un sistema electoral diferente, garante de transparencia y que evite los abusos como los cometidos por el gobierno Santos. Debemos levantarnos y oponernos a la pedagogía del miedo, convertida en política que pretende que la compra de votos sea institución nacional. Seremos fieles a nuestras convicciones de patria, no a la trampa vencedora. Adelante, compatriotas. Gracias. 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 Gracias.